Se llevó a cabo en la Universidad de La Sabana el importante encuentro Sabana Centro ¿Cómo vamos? Los habitantes de La Sabana opinaron sobre cada uno de los municipios y su región. Temas como salud, educación, pobreza y empleo son situaciones que los residentes consideran deben ser atendidas de manera prioritaria por las autoridades locales. Así lo dio a conocer la doctora María Camila Serrano Ramírez, directora de Sabana Centro ¿Cómo vamos? Bueno, lo primero es entender que la percepción está compuesta por muchas cosas, entonces no solamente, digamos, no debe menospreciarse como simplemente una opinión porque realmente está conformada por las experiencias que los habitantes tienen directamente, por los comentarios que otras personas les hacen así, ellos no lo hayan vivido directamente y por la información pública. Entonces menciono esto porque todos somos responsables de la percepción que tienen los ciudadanos de Sabana Centro ¿Sí? Por los comentarios que hacemos, por cómo vivimos nuestras experiencias, pero también es un llamado para las administraciones locales, para los medios de comunicación, para los mismos empresarios y todas las instituciones que hacen parte de nuestra región para lograr acercarnos mucho más a la ciudadanía e informarle de todo lo que se está haciendo, de los espacios de participación que tienen, de todos los servicios que cuentan para su desarrollo porque vemos también que ahí puede haber una oportunidad de mejora, por supuesto hay realidades que los ciudadanos reclaman, hay dolores en temas de infraestructura vial, hay dolores en temas de salud, hay dolores en temas de pobreza se está incrementando, se está incrementando la percepción que tienen los ciudadanos sobre su nivel económico, el empleo si bien va creciendo, esa percepción de que es fácil conseguir trabajo o emprender en nuestra región sigue siendo un porcentaje muy bajito, es por debajo del 30%, entonces hay oportunidades para todos los actores que hacemos parte de nuestra región de volverla más competitiva, pero sobre todo un mejor lugar para vivir Se refiere a dos temas muy puntuales, la seguridad y la movilidad de la región En movilidad vemos que casi el 48% de las personas que se moviliza por fuera de su municipio o hacia Bogotá, se está tomando más de 90 minutos en llegar a su destino y esto va creciendo a medida que van pasando los años, entonces sigue siendo una alerta el tema de movilidad, nos llama la atención que baja el uso de carro particular baja el uso de transporte público y está subiendo el uso de motocicletas y de bicicletas también y con el tema de las bicicletas veíamos también que es una gran oportunidad para que los municipios empiecen a pensar una infraestructura vial pensada mucho más hacia futuro, de una manera mucho más holística y que contemple esas nuevas formas de transporte de los ciudadanos Da claridad a la importancia del trabajo articulado con la Policía Nacional y las autoridades municipales Esto con el fin de mitigar las situaciones de inseguridad Ha aumentado el nivel de satisfacción de los habitantes de Sabana Centro, la percepción que tienen de seguridad de su municipio y de la región lo cual es bueno, pero también aumentó un puntico, perdón, dos puntos, las personas que han sido víctimas de delitos directamente Entonces, digamos, es un esfuerzo conjunto, uno para mejorar la seguridad porque veíamos también testimonios que recogimos de las personas que una de las cosas que más salía era la seguridad Entonces, es mejorar las condiciones de seguridad, pero también mejorar esa información que se tiene alrededor de las cifras y las estadísticas de seguridad de la región para que todos tengamos una opinión informada, que es al final lo que se busca con estas encuestas Finalizó dando a conocer el cronograma que se tiene estipulado desde Sabana Centro, ¿cómo vamos? Bueno, nosotros en este momento lo que estamos ya empezando a trabajar es en el informe de calidad de vida Entonces, la encuesta de percepción ciudadana es uno de dos esfuerzos que hacemos desde Sabana Centro, ¿cómo vamos? La encuesta de percepción nos muestra qué opinan los ciudadanos sobre lo que está pasando en la región pero tenemos por otro lado el informe de calidad de vida que ya es con datos oficiales qué está pasando en cada uno de los aspectos de la calidad de vida Entonces, lo que vamos a hacer en octubre es presentar el informe de calidad de vida 2022 en donde vamos a contrastar lo que presentamos hoy de la encuesta de percepción ciudadana para ver qué tanto coinciden los hechos o la información con la percepción que tienen los ciudadanos de la región y trabajaremos también mucho con los candidatos a asumir las administraciones locales en el próximo año para que conozcan esta información y la tengan en cuenta en sus planes de gobierno y por tanto quede plasmado en sus planes de desarrollo también ese entendimiento de la región porque nuevamente lo que estamos buscando desde el cómo vamos es que todos los actores no solamente las autoridades, todos los actores tomemos decisiones informadas frente a la región El director de seguridad y convivencia ciudadana de Chía, el coronel retirado Wilson Alavinagui hizo también presencia en el lugar y habló sobre este importante encuentro Bueno, importante este informe que nos presenta Sabana Centro, cómo vamos esto es importante conocer cómo es la medición y cuál es la percepción aquí solamente se tocó el tema de la percepción la percepción que tiene la comunidad de los diferentes municipios de la Sabana aquí importante resaltar que el tema de seguridad ciudadana y convivencia dentro de los temas a los que debería prestarle la atención la administración de los municipios está de quinto la primera con el 20% de la percepción pues la tiene la salud con un 14% de educación con un 12% pobreza y vulnerabilidad con un 10% el empleo y la seguridad y convivencia ciudadana de quinto con un 10% también importante resaltar que ha mejorado, ha subido la percepción en cuanto a los temas de seguridad se ha mantenido la percepción de seguridad en el barrio pero en cuanto a los municipios ha subido y esto es importante de resaltar vemos y como siempre lo hemos manifestado pues vemos a la comunidad más comprometidos en los temas de seguridad específicamente en Chía este modelo de seguridad comunitaria el vincular a la comunidad, a la administración municipal y a la fuerza pública esa triangulación de la cual siempre hemos hablado ha sido importante para mantener esta percepción por eso de allí nuevamente la recomendación de denunciar ante las autoridades competentes a la fiscalía los casos de seguridad que se presentan los casos a que dé lugar una denuncia igualmente como lo veíamos en este informe tenemos que la percepción de seguridad tiene un la percepción aumentó y continuamos con los mismos delitos que son los que más aquejan a la comunidad que es el raponazo que es el atraco callejero estas situaciones que se presentan a diario en diferentes lugares del país por otro lado la directora ejecutiva de AES Habana María Elena Vélez dio a conocer su lectura frente al evento Sabana Centro ¿Cómo vamos? Bueno, gracias a ustedes lo que sucedió hoy es la fotografía de lo que somos como región de cómo la percibimos vemos que hemos mejorado en algunas cosas hemos desafortunadamente empeorado en otras y ahí está el reto el reto de los empresarios afiliados a AES Habana que son más de 120 empresas es trabajar con el territorio de una manera sostenible no solamente ambiental sino económica y socialmente entonces por eso somos cofinanciadores de este estudio nos interesa tanto saber cómo vamos porque a partir de ahí podemos tomar decisiones orientadas y minimizar riesgos los riesgos se traducen en deficiente calidad de vida plata perdida que la gente se desmotive de tener empresas y de vivir en la región entonces por eso esto es un compromiso de todos todos los vecinos de la región de AES Habana Por último el coronel Jaime Ordóñez habló sobre las cifras la lectura y los temas de interés general que ocupan los sucesos noticiosos a nivel regional y municipal Canal 8 del lado de nuestra comunidad Pues fue muy interesante que la Universidad de La Sabana nos presentara en la mañana de hoy los resultados de percepción de Sabana Centro pero cómo vamos y en materia de seguridad pues vale la pena resaltar que en los 11 municipios que hacen parte de la región hubo un aumento de la percepción de seguridad en los municipios teniendo en cuenta que en el año 2019 hubo con comparación entre el año 2019 y el 2022 hubo un incremento del 45% frente a una se mantuvo igual la percepción de seguridad en los barrios lo que más llama la atención en esta encuesta es el atraco callejero donde efectivamente sigue siendo una variable que incide mucho en la cotidianidad de los ciudadanos y el otro tema que tiene impacto es el tema de la drogadicción si los municipios atienden estas dos variables tanto el atraco callejero como la droga seguramente estas percepciones irán disminuyendo